Hola, ¿qué tal? Soy Irene Moreno, soy sexóloga y te invito a que te quedes aquí conmigo en el buzón de Afrodita. ¡No te vayas! Una buena relación sexual puede ser un buen antídoto para los cóleos menstruales. Tener orgasmos, el que nuestro útero haga contracciones, ayuda a que los cólicos menstruales, los síntomas de la menopausia, los dolores de cabeza, el mal humor y muchas otras cosas salgan en nuestra vida. Así que tener una relación sexual puede ser algo rico para quien tiene un problema de cólicos menstruales. O incluso a lo mejor no una relación con penetración, pero sí el provocarse un orgasmo. Hay mujeres que dicen, pero ¿cómo? Estoy menstruando, tengo cólico y entonces una penetración puede ser dolorosa. Entonces, aquí está la solución. Puede ser, el dedo de tu pareja puede ser una balita vibradora como esta. Una bala vibradora, que la tengo encendida. Esta bala vibradora vibra como no lo haría jamás una língua de normal, no sé cuántos bytes por segundo, pero es muy fuerte. Y esta bala puede producir, la verdad, orgasmos muy, muy rápidos y muy, muy intensos cuando la pones cerca de tu clítoris. ¡Gracias!